Unicorn Zombie Apocalypse 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 Ahora no era testosterona, ahora he sido que te he visto en el minimapo y me estaba haciendo loco Ya, ya lo se, si a mi me ha pasado igual, si se que me estaba viendo, tampoco te creas que no hacía ayer Es que hemos hecho respawn en el mismo sitio y por eso nos hemos visto Ya, no se porque la verdad, pero bueno Bueno, vamos 5-4, eh Déjame,zagadad, calla, calla, calla Sombrero, como creas Sombrerito Que tensión eh Que tensión en el pecho Mierda Porque estas a tope de vida Osea no lo entiendo Toma chetao A través de la pared Que otra vez no no que va si te he visto de pleno Pero que dices estaba detrás de la pared No 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 que va que va estaba delante mía Pero que yo te he visto de pleno que estaba delante mía Te lo juro Madre mía bueno sabes que pasa cuando me ganas Testosterona Flivo Puta flow y su puta testosterona Como me gusta la testosterona No dio Osea te ha pegado un tiro Ese es el mensaje Te ha pegado un tiro Es en plan Es en plan No no es que es en plan Y suficiente Osea un tiro y ojo Que si llegas Osea un poco mas Un poco mas y me dan medio tiro Sabes? Y me matas Tienes una pistola en la cabeza y te mato Flipante tio la puta testosterona esa chetada Es que no se como es encima tampoco el dibujo En el minimapa Es que no lo veo nunca Tu siempre sabes donde esta cabrón Pero no en el minimapa no se ve rosa No en el minimapa no se ve Me lo encuentro por ahi Ah joder tio Madre mía A ver a ver a ver Esto ya una baja Osea sin testosterona estoy una baja Eso tiene mérito Donde estas? Eh? Ah no han peleado el tiempo Que? No que dices? Porque me ponían bien en cuenta atras? Que va que va Ah de la testosterona Ah claro de la testosterona de capullo Oye porque no te encuentro? Porque estas yendo... Ah ya esta ya lo has entendido Me cago en la puta testosterona Que no que no que ya no tengo testosterona Pero que me ha reventado la cabeza tio Eso si, eso si Pues yo quiero mi testosterona Ay Revenillo Como pilla chiquillo Toma pilla esta Que haces? Dejame que suba tio Siiii vamos Tio dejame subir Que no os ido Tu que tienes testosterona cabrón no te mereces subir Que no tengo testosterona Que pesado eres Pero que la tenias antes me da igual Me he caido Tio Tio Que buscabas? Dime estoy detras tuya puedes matarme cosas asi? Que buscabas compañero? Estaba bien mirando al suelo todo el rando No buscarias esto? Me flipo tio Osea yo Me flipo ay jiji ay mía como me chuto eh flow de mierda dobao esto es mejor que un hack pero es que la mata de verdad osea donde estas compañero cazarei ostia me has hecho liquido me pone que me has liquidado vale he pegado la campeada extrema pero te ha matado campearo eh campearo da igual esa testosterona tenia que quitártela como fuera que cabrón que eres hombre chaval sabes que un tiro en tu sombrero con testosterona habrías morido no? eeeh por supuesto a ver a ver a ver a ver a ver esta por aqui mas o menos tienes que estar por aqui ajá cuéntame mas eeeh mira me estoy quedando sin bateria en el mando ajá cuéntame mas cabenillo donde estas? te estoy viendo a ver tengo una oportunidad te puedo dar o no te puedo dar tu que prefieres? que me digas donde estas a部 title a lojo te lo digo y te, mato vale? yo es que no te veo pero me sigue viendo aquí $15 aeỡW aiei compañero uy ¿Y eso qué es? Estás con todo... ¡Testosterona! ¡Déjame ver el paquete, cabrón! ¡Déjame ver el puto paquete! Que quiero saber cómo es para el futuro ¿Dónde está? ¿Dónde está el paquete? Quiero verlo ¡Pero hijo de perra! ¿Que quería ver el paquete? ¡Si ya lo he cogido! Agüita el tramposo O sea, voy yo ahí en son de paz Voy en son de paz, chaval Ven para acá, ven para acá, ven para acá Todavía tengo tiempo, tengo tiempo ¡Tengo tiempo! ¡A la mierda! ¡Mierda! Te he matado para despedir Cabrón, tío, parezco todo tirado Encima, consigue al menos 5 bajas con tiros a la cabeza Objetivo completado A mí también me lo han dado ¡Ga, gaga! ¡Y he subido al nivel 24! ¿La testosterona contra Rubenillo? Todo el nivel 94 Ahí, ahí Cerrando bocas Flow, estoy ganador y yo cerrando bocas ¿Qué dices, tío? ¡Si salía yo! ¡Ah, pues a mí me ha salido yo! ¡Te lo juro! Me da igual En fin Que si os ha gustado este vídeo Ya sabéis, podéis hacer como nosotros con la partida ¡Ping! Dándole a like Así que clicad por ahí en la manita arriba Para dar like a este vídeo Si os ha gustado Y dejad vuestro comentario Con lo que os ha parecido ¿Vale? Por supuesto sabéis que estamos abiertos a ¿Cómo se dice? A sugerencias Y nada Suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía Pasad por el canal de Flow A ver todos sus vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!